Frente alta, arianos, van a tener algunos inconvenientes en el plano laboral, pero no importa, se resuelve. Para el signo de Tauro, potencia. Van a estar con muchas ganas, con el motor prendido, así que traten de lograr aquellos que están esperando. Hablo de finanzas. Para el signo de Géminis, frescura, van a estar livianos, con bastante actividad social. Para el signo de Cáncer, amor a primera vista, para los que ya están en pareja, brillante. Para el signo de Leo, actitud renovadora. Van a tener como una nueva visión, van a mirar de afuera situaciones de las que no pueden salir fácilmente. Para el signo de Virgo, diríamos que hay un ritmo como lento, cosas que esperaban. No, pero bueno, por algo es. Tranquilidad, a no desesperar. Para el signo de Libra, bien, los corazones librianos van a estar muy contentos, van a ver noticias en la familia sobre todo. Para Scorpio, puntualidad en el concepto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que van a poner la ficha justa en el lugar justo, en el momento justo. Me refiero a la parte laboral, actividades. Para el signo de Sagitario, algunas cosas tendrían que postergar. Hay cosas que por ahí no se van a poder dar y se van a angustiar, así que revisen antes de proponer. Para el signo Capricornio, bien, concretan que a Capricornio le interesa. Es una semana financiera, pero a full para Capricornio. Para el signo de Acuario, todo lo contrario, una semana creativa. ¿Para Pisces? Bien, sobre todo porque se avecina el Sol en Escorpio. Y esto, ni les digo. Buenas noticias para ustedes. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.